Entonces, en este principio científico se fundan algunos para decir que no puede ser destruida la Tierra. ¿Qué diremos de los teólogos que también creen que la Tierra no puede ser destruida? Alegando que la palabra parecho mai, que quiere decir pasar, no quiere decir destruir y aniquilar, sino que afectar gravemente. La corteza de la Tierra, la topografía de la Tierra, el perfil de la Tierra, la geografía de la Tierra será afectada. El arcabouso, como se dice en portugués y como se dice en castellano, la crosta de la Tierra, podrá sufrir arrugas tremendas, pero el centro de la Tierra, el núcleo, siempre va a permanecer. Si usted toma un comprimido y lo coloca en un vaso con agua, el comprimido se diluye, pero las moléculas están allí, o si no, no se podría tomar medicina. ¿Entiende? Por lo cual estas personas piensan que el mundo no puede terminar. Pero Apocalipsis 20, versículo 11, acaba con esta historia. Jesús se siente en el trono de gloria y delante de su presencia desaparecen los cielos y la Tierra y no se encontró lugar para ellos. Lo que quiere decir que hubo una desatomización, una desmolecularización del planeta. No se halló lugar, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Lo que quiere decir que desapareció, se esfumó. Ahí entonces encontramos que la primera ley de la termodinámica no es cierta. Que el único que es eterno e increado e indestructible es el Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Pero algunos se extralimitan. Están de acuerdo conmigo en que el mundo va a terminar. Pero se les pasa la mano. Dicen que va a terminar todo el universo porque está escrito en Apocalipsis 6, 13, que las estrellas cayeron sobre la Tierra. Y está escrito también en Mateo 24, 29, que las estrellas cayeron sobre la Tierra. Y en 2 Pedro 3, versículo 8 al 12, que todo el cielo se quemará y se fundirá y se fundirán todos los edificios y las cosas de la Tierra. Y hay un versículo más tremendo todavía que es Isaías 34, 4, que dice que todos los ejércitos de los cielos van a caer sobre la Tierra. Señoras y señores, queridos pastores, estudiantes de la Biblia, no puede una estrella caer sobre la Tierra porque el Sol, que es una estrella de quinta categoría, es un millón cuatrocientas mil veces más grande que la Tierra. La estrella Hércules y la Petroquiel se pueden contener millones de veces el Sol. Entonces, ¿cómo podrían caer sobre la Tierra? No way. No estoy hablando en mexicano, estoy hablando en inglés, por si acaso. No puede suceder tal cosa. Cuando la Biblia dice que las estrellas caerán sobre la Tierra, se refiere a los asteroides, a los meteoros. Estrellas fugaces, cadentes. También se refiere a ángeles, porque Apocalipsis 1, verso último, dice que los ángeles son llamados de estrellas. ¿Qué le parece? Entonces, cuando las estrellas caen del cielo se trata de meteoros, y a propósito, dentro de diez años viene el famoso asteroide, descubierto por los norteamericanos y comprobado a nivel internacional por la ciencia, el 2002 en este 7. Lo increíble es que la Biblia dice en Apocalipsis 8, 8, que este asteroide va a caer sobre el mar. Se van a levantar ondas y tsunamis que van a hacer que los hombres se desmayen. Imagínense ustedes las mujeres. Lucas 21, 25 y 26. Los hombres se desmayarán por el bramido de los mares y de las olas. Bien, este sería entonces el tercer fin del mundo. Dios les bendiga. Y para las personas que quieran tener un contacto conmigo, para conferencias, mi teléfono es el 214-876-8472 en los Estados Unidos. En Brasil es el 005511-6671, San Pablo. Brasil, hablen con la pastora Micheline, que es mi secretaria. Ella está al cabo de todo y entiende todo el asunto del ministerio. Ahora escuchen bien. Podremos visitar cualquier congregación, cualquier iglesia, en cualquier lugar del mundo, donde nos estén viendo. Y si usted quiere el material, los libritos y también los DVDs que hemos firmado en nuestro ministerio, están a su disposición llamando a los teléfonos ya mencionados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y recuerden que el problema no es el fin del mundo. El problema es el mundo sin fin. Es decir, saber que usted nunca va a terminar. Saber que usted externamente va a existir. Y si está sin Dios, tendrá que existir eternamente en un mundo sin fin, lejos de Dios, lejos de la paz, lejos del amor, lejos de la luz, lejos de la verdad. El mundo sin fin es más terrible que el fin del mundo. Porque si las cosas terminasen, se acabaría todo y se acabó. La no existencia sería la felicidad. Pero el problema es que las cosas persisten después de la muerte. La muerte no existe. Es una manera de vivir, vivir con el título definado. Dios les bendiga.